Los que no pueden encontrar, que me sepultan más Que me gustan ahora y tú, los que me gustan por ti, los que me gustan por ti, los que me gustan por ti Todas las cosas que me siento malas, que siempre me gustan por ti, los que me gustan por ti Cuando estoy junto a mi cobre Las cosas que me gustan por ti, los que me gustan por ti, los que me gustan por ti Hoy estoy junto a tu mi cobre Amigos, que todos los que me gustan por ti, yo soy la Pent applied Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy ¡Suscríbete al canal!